Y nos vamos, que linda es Lupe, Figuirillos Mira que linda es Lupe, Mira que linda es Lupe, Mira que linda es Lupe, Mira que linda es Lupe Hola, muy lindo chiquita, Ellas quieren el barrio lo mejor Como pobre yo siempre sigo, Me conformo a soñar con tu amor Mira que linda es Lupe, Mira que linda es Lupe, Mira que linda es Lupe, Mira que linda es Lupe Como siempre, yo la voy, pero ya no lo sabes Guardaré, por siempre su cariño, cuando me atrevo a hablarle Mira que linda es Lupe, Mira que linda es Lupe, Mira que linda es Lupe, Mira que linda es Lupe Ella quiere en el barrio lo mejor Como pobre yo siempre sigo Me conformo a soñar con su amor Mira que linda es Lupe 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 ¡Mira qué lindas luces!